En capítulos anteriores de BricoAprendiz, tenemos esta máquina, Stick MMA y Cut, que debido a que no trae un regulador para la botella de gas, os he traído el que veis en pantalla. Y aquí le he puesto la botella que tiene Cosme, que es la que usa él de argón. Esta es más complicada de conseguir porque haría falta un contrato y varias cosas. Y claro, aquí está su propio regulador. Cuando tenga por fin la botella mía, estoy en ello, porque veo que me está costando la vida, ya lo explicaré bien. Yo no dispongo ahora mismo de botella de argón. Y el gran problema que tenemos con el argón, no os preocupéis porque lo tengo medio solucionado y acabaré sacando un vídeo solamente para que veáis que incluso viviendo en Baleares podemos tener solucionado el problema del argón. He podido solucionar, dije que buscaría una solución para el problema del argón. El argón, el problema que tiene, esto que veis aquí es una botella de argón que me acaba de llegar gracias a Comercial Distribal. Os dejaré el enlace en la descripción del vídeo porque va a proporcionar un descuento bastante significativo a quien compre las botellas de argón y los materiales y tal, pero poniendo que viene de parte de BricoAprendiz. Vamos a ver, el problema principal con el argón, ¿cuál era? Pues que las botellas desechables no llegan a tener prácticamente ni un litro y cuando haces dos soldaduras, pues se te han gastado. ¿Qué ocurre? Que no es el primero que yo fui a comprar botellas de estas pequeñas para comprar un adaptador y tal porque pues bueno, pues las tienes en propiedad, no pasa nada, no son nada peligrosas y tal y esas se venden, pero no había. No había ningún centro comercial, me fui a varios centros grandes, no les quedaban, a lo mejor les tardaban un mes en llegar y tal, lo cual es un problema. Entonces estuve mirando distribuidoras de todo tipo, de todos los lugares para ver si había alguna distribuidora que pudiera comprar una botella en propiedad o si era más rentable el alquiler, porque normalmente esto lo suelen alquilar. Profesionales y tal, tienen botellas más grandes que esta y las suelen alquilar. Entonces tras mucho buscar, y os aseguro que busqué, hice llamadas, estuve informándome y tal, el mejor de todos es comercialdistribal.com. Encima de que tiene el mejor precio en comparativa con todo lo demás que he visto, si veis alguno más barato, decídmelo, ponédmelo en comentarios. Resulta que encima de ser más barato, hablando con ellos, hemos llegado a un acuerdo y os darán un descuento sobre las compras que hagáis. Sabéis que yo soy de las Baleares, yo vivo en Mallorca, y es más complicado todavía encontrar este tipo de cosas, pero bastante más, y encima más caras. ¿Qué ocurre? Que ellos sí te hacen el envío, te lo envían a tu casa, a tu casa en dos, tres días como mucho laborables, creo que es por unos 20 euros. No solo a las Baleares, envían a toda España. De hecho, en la pantalla lo podéis ver, envío España y Portugal, península, 18 euros. España, península, paquete menos de 5 kilos, 9 euros. Envío a la Unión Europea, Islas Baleares, 20 euros. Unión Europea, ¿eh? Envío a las Canarias, 20 euros. Envíos a América, América, que anda que está aquí al lado, 260 euros. O sea que, bueno, sale más caro y tal, pero que desde luego tenéis medio mundo, o sea, reparten, desde luego reparten a medio mundo. Entonces, esto soluciona el problema a muchísima gente, que a lo mejor no se compraba la máquina porque decía, es que luego el argón es una historia conseguirlo y no hay forma y tal. Bueno, pues aquí tenéis la solución al problema de conseguir el argón. Encima, las botellas que yo había visto que se podían conseguir y tal, que eran casi 300 euros en propiedad, eran de 13 litros o de 11 litros como muy poco. Y eso es muy grande. Esta que veis aquí es de 8 litros, ¿vale? Me voy a poner yo al lado. Como veis no es pequeña, pero es que si vierais las otras, no nos da para, cuidado que esto, una botella de estas, no da para ponerte a soldar un mes, ¿eh? Da para unas cuantas soldaduras y ya está. Y luego, pues se puede recargar. Entonces, esta botella tienes en propiedad y se puede recargar. Es cierto que tener la botella en propiedad, tiene luego ciertas responsabilidades, no me acuerdo cada cuántos años es, tienes que timbrarla, tienes que, bueno, llevar sus cosas de seguridad y tal. Pero a mí me ha parecido la mejor opción con diferencia. Luego cada uno, de verdad, en comentarios que me explique o que me comente cuál cree que es la mejor solución a este problema, cómo lo ha solucionado, si lo está utilizando el TIC con las botellas desechables, esta de un litro, si le va bien, etcétera, etcétera. Bueno, voy a abrir todo esto. Aparte también, por cierto, me acribillaron bastante porque en el unboxing de la máquina de soldar utilicé un tusteno de color rojo. Y como sabéis, lleva un material que es el torio, que es radioactivo. Entonces, hay muchos países en los que está prohibido. Entonces, en Comercial Distribal, no os preocupéis porque tienen todo tipo de tustenos. De hecho, me han hecho un envío de dos tustenos diferentes. Bueno, el amarillo, el púrpura. Estos son de 1,6. Este creo que debe ser de 2. Y este de 2,4. Esto ya es para piezas un poquito más gordito. Hoy vamos a utilizar este, el amarillo. Aquí viene el teléfono. Viene todo aquí, ¿vale? De Comercial Distribal. Ya os digo que en la descripción del vídeo os dejaré el enlace a su página web. Y podéis hacer la compra por internet y os lo envían a casa. También nos han enviado unos guantes especiales para TIC porque los que tengo yo son bastante gruesos. Se van muy bien para el etrodo los que tengo yo. Pero estos para ti no hace falta que sea tan gordo. Porque no proyecta materiales el TIC. Entonces con estos van bastante bien. También los podéis adquirir en Distribal. Estos son varillas de aporte. Y en las varillas de aporte ponen el tipo de varilla que es. En este tipo de... Esta cabeza que lleva aquí es para proteger la válvula porque esto viene con varios bares de presión. Creo que son 150 bares. Si reventase la válvula, esto, bueno, atraviesa la pared. Esto pega una hostia que no vea. Entonces tiene que ir protegida. Tiene un capuchón aquí para proteger la válvula. Bien, como veis, este es el capuchón que lleva. Que una vez que la acabamos de usar, pues lo suyo guardarla siempre con el capuchón. Y aquí pues te pone IPV 200 bares. Vamos a ver, vito aparentices. He tenido que hacer un parón. Quería haber sacado el vídeo antes, pero bueno, he tenido que hacer un parón porque resulta que a la hora de poner los reguladores que compré en Van Gogh, pues resulta que el pitorro este que tiene aquí es un milímetro más grueso que el hueco para el pitorro que tiene la botella. Entonces me puse en contacto con Mercial Distribal y me enviaron uno nuevo. Abro el paquete y empezamos el montaje. Vamos a probar por fin esa solución para el argón. Bueno, mirad qué pasada. Cómo se ve la calidad. Vamos a ver cómo queda. Bueno, pues he tenido que dar otro viajecito porque la goma que va aquí puesta, que tenía yo para el otro regulador, no sirve. He tenido que comprar una más fina. Vamos a ponérsela y seguimos. Bueno, la máquina, el tubo que venía con la máquina es de un interior de 8 milímetros. Este es de 6, ¿vale? Que es el que va bien con la botella. Para entrarlo, si intentáis entrarlo directamente no va a poder. Lo calentáis unos segundos con una decapadora o con un sopletillo o lo que sea y en el momento que lo calentáis lo metéis y como está caliente entra perfectamente. Bueno, tenemos puesta la masa, tenemos todo enchufado, encendemos la máquina, abrimos el gas, ponemos el casco. ¡Gracias! 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 Bueno, mientras veis como sufro intentando soldar y al final algo va saliendo y todo es práctica en esta vida, os he contado un chiste malo. Paco, ¿dónde estuviste? En una clínica donde te quitan las ganas de fumar. Pero si estás fumando, ya pero sin ganas. Bueno, es que también es complicado ponerte a soldar un tubo redondo la primera vez que me pongo a soldar algo con el tic, pero se va soldando. Aquí veis que no tengo, vamos, nada de precisión ni nada, ¿vale? Ya he repasado la soldadura y no queda tan mal. A ver, ¿qué os parece? No queda tan mal. A ver, es una mierda, pero es mi mierda. Está bien y queda duro de luego. Ya está, lo que necesitaba está hecho. Ahora hay que ir practicando mucho, pero es una soldadura que es una pasada. Cuando la sepa hacer más o menos bien, esto es una maravilla. Mira, tiene aporte. En un momento. Mira, 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 ¡Suscríbete! ¡Qué locura lo que calienta esto, el material! ¡Es increíble! Y aquí mi primer trabajito hecho 100% con soldadura TIC. Bueno, amigos aprendices, habéis visto que ha habido varios percances que he tenido, varios contratiempos. Los he sacado todos, todos los contratiempos que he ido teniendo los he metido en el vídeo para que no os pase a vosotros. Aún así, de todos estos percances, que espero que no tengáis porque ya habéis visto cómo no tenerlos, os animo a todos a probar la soldadura TIC. Es una soldadura que es un paso, un peldaño más alto, es un paso más allá que la soldadura MMA, la del electrodo de toda la vida. ¿Es más complicada? Sí. ¿Es más cara? Sí. Pero es otra cosa. Entonces, os animo a probarlo, os animo a que la comunidad de este tipo de soldadura crezca, porque hoy en día prácticamente solamente los profesionales utilizan esta soldadura, pues por lo complicada que es, por lo que tiene, etcétera, etcétera. Pero si los profesionales la utilizan tanto, es por algo. Entonces, os animo a utilizarla, os animo a meteros en este mundo. Habéis visto que los precios no son tan altos, que podemos encontrar el soldador que os enseñé el otro día, el comercial Distribal, que tiene este tipo de botellas no tan grandes, que son de 8 litros. Son recargables, no tenemos que estar comprando esas pequeñas desechables y tirarlas todo el tiempo. Una de 8 litros, se guarda en cualquier parte y está en propiedad nuestra. ¿Y que queremos hacer alquiler? Pues hacemos alquiler. A ver, yo os dije que os iba a solucionar el problema de largón y creo que lo he hecho, porque para mí es la mejor solución. He estado llamando a muchos sitios, he estado mirando todo lo que he podido encontrar y todo lo que he encontrado me he metido a ver los precios, las opciones que tienen, qué es lo que dan, qué es lo que te ofrecen. Y de todos los sitios que he visto, la botella más pequeña eran 13 litros, creo, que para un profesional es pequeña y le va muy bien para ir a un sitio a hacer una chapuza, si tiene que salir del taller, pero para nosotros es una botella grande, una botella así, de 13 litros. Esta mide un metro, esta la puedo guardar en huequecillo, la puedo guardar en sitios, o sea, no me resulta molesta guardarla y os hablo desde la abricocueva. Entonces la de 8 litros me parece una opción genial, hay más grandes en la web, podéis mirarlo. Y bueno, también os recomiendo que si os vais a meter en esto, ya que compráis la botella, pues en el mismo encargo meted el regulador, meted las varillas, meted, metedlo todo. Te vais a pagar los gastos de envío una vez y os va a llegar todo metido ahí. ¿Qué más? Bueno, podéis hacer las recargas también por Comercial Distribal, simplemente os traen otra botella y se llevan esta y ya la traen recargada. Luego, respecto al tema de los tustenos, los que tienen la cola roja, mejor no utilizarlos, ¿vale? Ya hay países que lo tienen prohibido porque están formados con una pequeña parte de torio que es radioactivo. En Comercial Distribal ni lo venden, hay púrpura, amarillo, bueno, tenéis todo el arco iris ahí para elegir. Bueno, y también es una gran solución porque como habéis visto es que envía medio mundo, tenemos toda la Unión Europea, tenemos, bueno, de España tenemos las Canarias, tenemos las Baleares. Las Baleares envía incluso a América. Es muy complicado encontrar alguien que envía tan lejos. Sí que es más caro. Seguramente en América encontraréis alguien que os envíe esto mucho más barato. Vale, bueno, pero tiene la opción. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya servido de ayuda. Si os metéis en esto, al menos os haya salvado algún que otro descuido como los que he tenido yo, que luego pues os cuesta el dinero y el tiempo. Y sí, es complicado al principio, pero yo lo iré pillando desde el tranquillo. Y te puedes poner a soldar en un sitio cerrado como este y no sale una humareda, ni va tirando proyectos, ni tiene proyecciones por ahí por todas partes. Entonces es una soldadura muy limpia, no deja escoria, es que es otro mundo. Está muy bien. Puedo practicar y ya me iré saliendo. De hecho, aquí habéis visto que ya tengo mi primer trabajito hecho con él. Lo podría haber hecho mucho mejor, pero bueno, está hecho con soldadura TIC y está aquí. Bueno, recordad pasaros por la descripción del vídeo, que ahí os pongo de cuánto es el descuento y cómo tenéis que hacer para pedirlo. Y no tengo mucho más que deciros. Creo que todo lo que yo sé, todo lo que yo he aprendido sobre este tipo de soldadura, os lo he intentado contar. Lo que iré aprendiendo, os lo iré contando. Y bueno, por lo que aprendices, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Un abrazo a todos enorme. Si queréis ver más vídeos como este, suscribíos al canal. Si os ha gustado este vídeo, no os olvidéis de darle un precioso like. Si queréis verme en las demás redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, pues ahí está. Seguidme en esas redes sociales. Y ahí voy contando más cosas del día a día. Los fallitos estos que he ido contando en el vídeo, en Instagram he ido contando bastantes también. O sea que si me equivoco en algún vídeo, o si alguien me corrige, o si alguien me dice algo que no había pensado, en Instagram lo suelo comentar. Instagram y en Facebook y según me pegue. Entonces os espero ahí y me gustaría que os hicierais parte de estas comunidades también. Un abrazo a todos, bricoaprendices. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recordad que hace más el que quiere que el que puede.